Me encanta tu sistema operativo, tu interfaz user-friendly, tus comandos intuitivos y llenos de sentido. Adoro tus atajos de teclado que me llevan directos al olvido de la programación del metadato, del XML del destino, estructurando el bit degenerado de los inputs de carne estremecida en el mapa de bits mal ordenado del triste GPS de la vida. Cuando al final se llega al resultado de nuestra inteligencia colectiva, nos llevamos por wifi hasta el orgasmo. Muchas gracias. Voy a respirar un segundito. Aquí es donde empieza el striptease. Y ahora, mis queridos telespectadoradores, tenemos que cortar el rollo literario y pasar a unos interesantísimos mensajes publicitarios, solo dos, que no querréis perderos. Qué ser sin tacha, qué ontología de la perfección, voluble como el tiempo y duradera, se expande más allá de las generaciones. Fideliza con solo una caricia, cuajando en cada índice bursátil, intermental y sólida, meta del canto de copywriters y diseñadores, mito de nuevo siempre, con oraciones propias sin ser diosa. Y senda hacia nosotros mejorados, la marca nos observa encarnada en sus logos avatares desde los cielos de la cartelería y las profundidades del sueño colectivo de los héroes. Caballero, cansado de su barba, de su nariz, de otras protuberancias que lo separan de sus seres queridos, señora, ¿ya no soporta que nada se interponga entre su cerebro y el mundo, impidiéndole ser entendida y sometiéndola a las limitadoras convenciones sociales que la juzgan por su aspecto? No desesperen, damas y caballeros, la solución está en su mano con las nuevas navajas de afeitar Ocam. Con las navajas Ocam todo será más simple, corte usted su problema de raíz. Se acabaron los molestos apéndices craneales, las navajas de afeitar Ocam dejan su cara mucho más clara. Simplifique su mundo, afeítese con Ocam, porque comprando Ocam uno nunca se equivoca. Corra usted, señora, señor, a sus ultramarinos y que no le dé corte, pida Ocam. Corra usted, supongo que a estas alturas ya se estarán preguntando ustedes, ¿quién es el egregio autor de semejantes actas de genialidades? ¿Y por qué nunca habían oído hablar de él en el hora ni en semana? ¿Qué siente? ¿Qué padece? ¿Qué lo lleva a sacar el bisturí de la lengua y cantarnos a todos las cuarenta? ¿Y sobre todo, en cuál de los dos ojos tiene la viga? Dejemos que nos lo cuente él, con sus propias palabras, más o menos, en su autorretrato inducido. ¿Has oído la historia de ese autor polaco o alemán que dividía a la gente en tres tipos, espectadores, víctimas, verdugos? ¿Adivina adivinanza en qué grupo te metería a ti en mi interrogatorio de asustos internos? No te quedes así desconcertado, igual que una lechuga. Ya sabes que no aguanto la densidad confusa de tu mente. Tiene razón tu padre cuando dice que no te atienes nunca a tus principios de progre postmoderno y postatómico, que en sus tiempos todo era más difícil. Nada que ver con estos que tenéis cuanto pueda pagaros la familia. Sí, ya sé que hace años que trabajas, pero ¿cuánto has ahorrado? Ni siquiera logras pensar de aquí a un par de meses. Tan solo fantaseas con todo lo que harías sin llegar nunca a hacerlo. ¡Dos cojones! Eso es lo que te falta. No me vengas con que el sistema es un cúmulo de mafias. Tú ni siquiera sabes qué coño es un sistema. No te atreves a recordar qué sueñas. Ves siempre algún fantasma que te impide y es tu miedo a vivir y al compromiso, a responder ante otros y te escudas en que alguien te dé órdenes, tu jefe o tu parienta y mira en lo que estás, escribiendo palabras que son de otros, para lograr tejer una maraña que te sirva de espejo y tu mirada está ya tan cansada de leer con la nariz hundida en tus librotes, antifaces, pero sin agujeros, con los que vas por ahí interpretando tu papel de comparsa y dejas siempre todo el protagonismo al artista invitado. Es que no ves que cada vez que hablas es por justificarte o defenderte y nadie está atacando. Acelera, acelera que tus tiempos son bíblicos y nos tienes a todos esperando. Ya te has quedado calvo y tu barriga empieza a entorpecer tu actividad sexual. No te conoce nadie en el mundillo literario y ya llevas demasiado esperando un milagro general que te saque de torpe y pobre diablo. No me contestes que tus argumentos o dan pena o dan risa. Piensa un poco. ¿No te parece que bebes demasiado? Salud. 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 Salud.